Oe, oe, oa, oe, 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 oa Si, si, Colombia, si, si, Caribe Si, si, Colombia, si, si, Caribe El fútbol en la tierra mía es una raza, un ritual Es pasión, es alegría, cada juego un carnaval Por la gloria de un pasado, el presente que hace historia Vamos siempre para adelante, nuestra meta es la victoria Y vamos al gol, juntos vamos a ganar Si, vamos a ganar, juntos vamos a ganar Amigos, familia, Colombia juega, juntos vamos a ganar Arriba mi selección, juntos vamos a ganar Júbal en la casa, júbal en el barrio, todos en familia, llenanos de estadios Gol, suma hasta el grito de gol, 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 y siempre da lo mejor Sin Colombia, sin Caribe, sin Colombia el Pacífico vive Lleno de alegría, lleno de emoción, Colombia mi patria, ja Un solo corazón Oe, oe, oa Oe, 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 oa Si, si, Colombia, si, si, Caribe Si, si, Colombia, si, si, Caribe Pinta tu cara con los colores de la victoria Mi canción es para todos, mi canto no diferencia Nación de pueblos y razas, la fuerza de nuestra herencia Con su matrimonio a milito de gol Con el fútbol, en el barrio, un equipo, un estadio Colombia, 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 Colombia